Los vídeos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo o te suscribes a mi canal. Gracias. 1. Comer brócoli es bueno para los huesos. Es porque es muy alto en calcio. La biodisponibilidad del calcio es más alta en el brócoli que en las espinacas e incluso puede ser más alta que en algunos productos lácteos, con una biodisponibilidad de alrededor del 50%, dice. Además de ayudar a mantener los huesos fuertes, Nielsen dice que el calcio juega un papel importante en el apoyo al sistema nervioso central. El calcio es fundamental para la contracción muscular adecuada e incluso para la función de su sistema nervioso, por lo que el cuerpo regula estrictamente los niveles de calcio en el torrente sanguíneo. 2. Es bueno para el intestino. Otra ventaja de agregar brócoli a su plato es que apoya la salud digestiva. El brócoli es una rica fuente de fibra tanto insoluble como soluble, dice la dietista registrada Erika Ingram, RD. Ella explica que la fibra insoluble apoya los movimientos intestinales regulares, mientras que la fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, y mantiene los niveles de azúcar en la sangre equilibrados. En otras palabras, cada tipo de fibra es importante y la fibra tiene ambos. 3. El brócoli apoya un sistema inmunológico saludable. Ambos expertos señalan que el brócoli contiene vitamina C, un nutriente importante para la salud inmunológica. Pero la importancia de la vitamina C no se limita a proteger contra las enfermedades. La vitamina C es esencial para muchas más funciones en el cuerpo, incluido el crecimiento y la reparación celular, la absorción de hierro, la cicatrización de heridas, así como el apoyo a los huesos, los dientes y las articulaciones, dice Ingram. 4. Es una buena fuente de vitamina K. Nielsen dice que otra razón por la que el brócoli ayuda a fortalecer el sistema inmunitario es que contiene vitamina K. La investigación también sugiere que la vitamina K es importante para fomentar respuestas inflamatorias saludables en el sistema inmunitario, dice. Agrega que otra razón por la cual la vitamina K es importante es que actúa como una coenzima para garantizar la coagulación sanguínea adecuada, y también desempeña un papel en la formación de huesos fuertes. 5.- Comer brócoli regularmente puede ayudar a proteger contra la inflamación crónica. Ingram dice que un beneficio del brócoli del que quizás no se dé cuenta con solo mirar el desglose de nutrientes es que tiene un alto contenido de antioxidantes, específicamente uno llamado sulforafano. Este antioxidante está asociado con beneficios para la salud, como la reducción de la inflamación, dice ella. Los antioxidantes son importantes para proteger contra la inflamación, la raíz de las enfermedades crónicas y el cáncer. 6.- El brócoli es bueno para el corazón. Si bien los antioxidantes del brócoli sin duda respaldan la salud del corazón, Ingram dice que hay otra razón por la cual las verduras son buenas para el corazón, contienen potasio. El potasio es importante para la salud cardiovascular porque, literalmente, hace que el corazón siga latiendo. También ayuda a otros músculos en todo el cuerpo a moverse de manera eficiente. 7.- El brócoli es bueno para la piel. Aunque el brócoli claramente está lleno de muchos nutrientes, está hecho principalmente de agua. Esto ayuda a mantener la piel hidratada. Además, Nielsen dice que otra razón por la cual el brócoli es bueno para la salud de la piel es por su contenido de vitamina C. Esto, dice ella, ayuda a apoyar la absorción y producción de colágeno, y el colágeno es lo que evita que las arrugas se formen tan rápido. 8.- Es bueno para tus ojos. El brócoli tiene luteína y ceaxantina, dos nutrientes clave para la salud ocular. De hecho, es una de las principales fuentes de estos nutrientes. Entonces, si quiere hacer lo que pueda para proteger su visión hasta bien entrar a la vejez, vale la pena llenarse regularmente con las verduras crucíferas. ¿Cómo incorporar el brócoli a tu dieta? Al igual que otras verduras crucíferas, el brócoli se puede cocinar de muchas maneras diferentes y también se puede comer crudo. Se puede cocinar al vapor, asar, hornear e incluso a la parrilla. Si bien cocinar verduras reduce un poco la densidad de nutrientes, los dietistas recomiendan estar seguros de que el brócoli cocido sigue siendo rico en nutrientes. Gracias. Gracias.